¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarles hoy cinco de enero del dos mil veintiuno con todo lo que pues ha surgido en los últimos en las últimas horas con el tema del covid diecinueve, estos son los datos, estos son las las cifras oficiales que muestra el gobierno cada noche y que nos dan un panorama de lo que se está viviendo en México, todavía en la Ciudad de México, en la Ciudad de México con semáforo rojo, este es el número de contagios, este es el número de muertos que ha pasado de un día a otro en nuestro país. La portada del Universal Deportes destacamos los técnicos que tendrá el torneo Guardianes veinte veintiuno que arranca el próximo viernes y donde bueno pues la aparición del Vasco Aguirre, de Solari, del propio Bucetich, del Tuca Ferretti y todo lo que representan estos hombres pues la realidad es que se ve un torneo o se espera un torneo que tenga pues el protagónicos, ¿no? En el banquillo, a lo mejor protagónicos hace algún tiempo, ¿no? En el caso de Aguirre que viene por una revancha en México, el caso del Tuca Ferretti que necesita ganar a pues a fuerza, un torneo, ¿no? Después de la Conca Champions que tan exitoso fue al final de cuentas y terminó siendo pues me parece los equipos a ver, ¿no? Los regios y en México bueno pues por supuesto a Solari y en Guadalajara a el propio Víctor Manuel Bucetich que pues regresó a las Chivas a un protagonismo que esto pues es importante. La tijera pasó también en la NFL, ya hay técnicos despedidos después del término de la temporada regular, ha venido el famoso lunes negro de la NFL y los despidos, se interesa de qué equipos han sido pues cortados ya sus entrenadores en esta temporada. Y el Guadalajara, la esperanza, ¿no? De muchos de llegar a ser finalistas, hablan futbolistas, habla uno de los estandartes de este equipo afirmando de que van a ser finalistas, de que van a ser finalistas. Esto es la portada del Universal Deportes del día de hoy. Y el fondo del meollo le he llamado a los Pumas. Después de lo que lograron el Guardián es 20-20, los jugadores de los Pumas y su técnico Andrés Lilini se ganaron el reconocimiento generalizado, sin duda, generalizado. Pero unos días del arranque del torneo se luce un panorama desolador, han abandonado a los Pumas. Ahora no por su entrenador como sucedió con Mitchell tres días antes de que arrancara la competencia pasada, sino por su directiva, la directiva, sí. Aún cuando no lograron el campeonato se vieron claramente superados por el León en la vuelta de la final. Este equipo, sus futbolistas, cuerpo técnico, claro, generaron una gran expectativa y regresaron a las esperanzas de los aficionados, ¿no? De los aficionados universitarios que no tenían ya ilusión alguna hasta que antes de que comenzaran a acumular partidos sin perder, sin perder. Pero todo esto que se había logrado, se ha derrumbado y tiene que ver con el mal manejo que la directiva ha hecho del equipo, han desmantelado al equipo sin que se asume un refuerzo de calidad para equilibrar las pérdidas en el campo. Todo esto bajo el argumento de tener las finanzas de un club sanas y la actual directiva, pues la verdad es que parece no tener maldita idea de cómo administrar un equipo de fútbol en lo económico y en lo deportivo al mismo tiempo como sucedió, ¿no? En épocas anteriores. Lo están destruyendo. Rodrigo Árez de Parga dejó cimientos, terrible que los actuales burócratas que fungen como directivos de los Pumas no lo hayan entendido y vayan sin planificación alguna. Emular lo realizado por la brillante directiva encabezado por Guillermo Aguilar Álvarez ya hace muchos años, el gran gurú de los universitarios en la historia, formando jugadores de cantera, sacarlos al primer equipo y combinarlos con extranjeros de calidad, pues era una meta clara y era pues realmente contundente. Cinco años, cinco años tenían de espacio para ser campeones y ahí sí, ahí sí sacar, después de levantar una copa, sacar a la venta a los futbolistas que formaron y que les dieron éxitos deportivos y pues y por supuesto económicos también. Y así vemos la lista de muchos pero muchos jugadores leyenda del equipo de Pumas. Leopoldo Silva, aconsejado por Jesús Ramírez, nada más imagínense, no entendieron este camino que estaba forjado exitosamente por Rodrigo Árez de Parga y la anterior directiva, les ha ganado la avaricia. ¿Por qué dejar ir a Carlos González y Andrés Siniestra y además quedarse sin Alejandro Mayorga? ¿Sin refuerzos? ¿Qué han ganado? Nada, no han ganado nada. Y esto hace que los Pumas muestren alta debilidad, con menos piezas para competir en el siguiente torneo, sin duda alguna. ¿Qué pueden volver a sorprender como le hicieron el Guardián 2020? Por supuesto que sí, ¿no? Pero no tendría que ser una sorpresa sino algo ya planificado, algo perfectamente pensado, por una directiva capaz, que junto con su cuerpo técnico tengan que hacer una planeación efectiva de los recursos humanos que tienen en el plantel. Pensar que ir a un campeonato nuevo sin refuerzos, sin una de tus grandes estrellas, que la has dejado ir por dinero y si que vas a tener otra vez éxitos para llegar a una final, es aventurado, muy aventurado y es un sueño guajiro, es una chaqueta mental. Y podrán decir que ya lo hicieron el torneo anterior, pero no es una regla y estas cosas difícilmente pasan dos veces en el fútbol. Abandonado los Pumas por su directiva, no por su afición, por supuesto que sea lo difícil que va a ser el Guardián 2021 para el subcampeón de fútbol mexicano.